La defensa le va a acreditar, señor juez, que en esa formulación de imputación, en esa tesis acusatoria construida por la Fiscalía, no se incluyó ningún hecho jurídicamente relevante respecto al nexo de causalidad que debe existir entre la condición de funcionario público y el presunto incremento patrimonial justificado. Esto para decirle que hay una afectación al derecho de defensa por haber omitido unos hechos que encajen directamente dentro de uno de los elementos objetivos del tipo. La narración de los hechos jurídicamente relevantes solamente lo es si corresponden a uno o varios de los elementos del tipo penal. Como es un elemento que nos permite diferenciar esa conducta de las otras del código y brilla por su ausencia, pues por supuesto que se han causado los perjuicios al derecho de defensa que le hemos señalado. Pero además también en términos del artículo 457 hay una afectación al debido proceso porque atenta contra los principios de celeridad y economía procesal el hecho de tener que tramitar por parte de su despacho, señor juez, un proceso cuya tesis carece de los elementos formales y que en una etapa posterior va a correr la misma suerte, que es la nulidad. Y acá es bien importante, señor juez, reseñar lo que se ha venido ocurriendo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Cuando llegan casos en sede de casación que carecen de hechos jurídicamente relevantes, la Corte no ha optado por generar absoluciones, que es lo que yo verdaderamente creería que debería suceder, sino que la opción de la Corte siempre ha sido que cuando hay falencias de hechos jurídicamente relevantes decreto una nulidad. Que hay una confusión, una interpretación errónea de lo que trae el artículo 327, el enriquecimiento ilícito de particulares y el artículo 412. Si nos trasladamos al requisito intrínseco del 327 existe ese nexo causal, pero en el artículo 412 ha sido la misma Corte Constitucional en decisión C. 319 del año 96, ya de antaño. Corte Constitucional de Colombia, delito de enriquecimiento ilícito. El sujeto activo es calificado. ¿Qué nos exige? Calificado. Que sea servidor público. Entonces el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no era diputado de la Asamblea del Atlántico o también lo presionamos para que sea diputado. Oh, por Dios. No es cualificado, sino calificado. Si fuese cualificado sería en razón de sus funciones que incremente injustificadamente su patria. Es clara, honorable señor juez, pues la misma decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuándo se puede plantear una nulidad sin que hayan realizado las partes observaciones al escrito de acusación? Pues su señoría, los hechos jurídicamente relevantes fueron tan bien diseñados que, uno, fueron comprendidos por la defensa material y técnica. Máxime que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se pregona que es abogado, señoría. Dos, estaba en representación de un defensor contractual quien analizó uno a uno los requisitos o la lista de chequeo de los hechos jurídicamente. Pues la oportunidad ya expiró en su plazo para que las partes invoquen causal distinta. ¿A qué me refiero? Usted ya dio trámite para la nulidad. Pero si el día de mañana no es aceptada la nulidad, nuevamente se deberá revivir esa oportunidad procesal prevista para decir, ahora sí, si pronúnciese sobre un impedimento. Usted ya dejó claro que la oportunidad feneció para que los abogados suplentes de Nicolás Petro puedan acudir a sistema. El decir por la defensa que, aún así, con esa facultad de modificación y declaración que tiene la Fiscalía, no le satisface eso, sino que insiste en la nulidad por falta de congruencia, no es de recibo para este despacho y tiene un inadecuado propósito, dirigido a dejar sin efecto la imputación, que no es susceptible de control judicial en sede de acusación, a menos que los hechos jurídicamente relegantes sean totalmente ilegales. Siendo así, que he escuchado el audio y echándole un vistazo al escrito de acusación por este despacho, es clara la improcedencia del auspicio de nulidad. Ya es gozado por el defensor Máxime cuando el trasfondo de la petición nulitativa versa sobre la anulación de una imputación atacando los hechos jurídicamente relevantes, como se dijo por falta de causalidad, ausencias y defectos. Se extraña el juzgado que la besada defensa, que tiene conocimiento jurídico reconocido, haya pasado en esta ocasión por desapercibida o la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia cuando dijo que en el traslado del artículo 339 dijo lo siguiente, abre comillas el juzgado, la defensa no estaba habilitada para discutir fundamentos del acto procesal de la imputación ni su calificación jurídica para plantear una polémica de fondo anticipada sobre la teoría del caso de la Fiscalía en sed de acusación. Dicho capital contaba para el desarrollo de su vida en sociedad y el cumplimiento de las obligaciones propias de su subsistencia. Sin embargo, tuvo gastos por encima de esa suma, tal como se va a evidenciar a continuación. Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, entiéndame lo siguiente. Para el día 5 de junio del año 2021, se pagó arriendo del inmueble ubicado en la calle 99A, número 5260 del edificio Balcones del Parque, apartamento 1201, ubicado en Barranquilla, por valor de 23.060.000 pesos entregados en efectivo. Dos, para el día 8 de julio del año 2022, se pagó el arriendo a la casa número 4, ubicada en el condominio La Herradura, calle 3, número 2351, avenida Las Dunas, Puerto Colombia, Atlántico, por valor de 86 millones de pesos. Para el día 1 de noviembre del año 2022, se realiza un pago de arrendamiento al apartamento 502, torre 3 del edificio Altos de Bonavista, ubicado en la calle 99, número 58112 de Barranquilla, por valor de 38.500.000 pesos. Desde el día 15 de junio del año 2021 hasta el 6 de noviembre del año 2022, se pagó por servicio doméstico a la señora Mariana Miranda Fuentes, un valor de 11.400.000 pesos. El día 12 de septiembre del año 2022, se pagó la cuota inicial de la casa La Herradura, por valor de 696.250.000 pesos. El día 12 de octubre del 2020, se inicia con el pago en la casa en Tubaratlántico, por valor de 334.938.000 pesos. El día 16 de diciembre del año 2022, se materializa la compra del vehículo Mercedes-Benz GZS 927, por valor de 200 millones de pesos. Adicionalmente a ello, se ha identificado gastos efectuados en establecimiento de comercio, relacionados desde la cuenta de ahorros número 242660029620, del Banco de Vivienda, por valor de 157.229.686 pesos. Pago por servicios públicos, por valor de 3.397.748 pesos. Por todos estos gastos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, usted obligatoriamente debía tener en su haber un valor total de 1.450.000.837.434 pesos. Todo esto para poder soportarlos y acceder a ellos. Es más, entre los meses de julio a diciembre del 2022, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, realizó gastos por valor de 1.205.750.000 pesos, que representaban el 83% de los gastos realizados ese año en las ciudades de Barranquilla, especialmente Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, se reitera que para el año 2022, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, solo contaba con 280.331.394 pesos. Por lo que existen, señor Nicolás, 1.053.911.056 pesos, que no son productos de su labor como diputado. Y al no haberse reportado ni encontrado otra actividad económica legal irregular que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como incremento patrimonial injustificado. 29 de abril a las 9 de la mañana y 30 de abril a las 9 de la mañana para instalar la audiencia preparatoria. Los notifico por estrado a cada uno de los sujetos procesales. ¡Gracias!